Hola bienvenidos a su sección una travesía por la gastronomía el día de hoy les traemos la receta de alambre en nuestro caso lo vamos a hacer de res ya si ustedes así lo prefieren pueden prepararlo de pollo de camarones de cerdo inclusive de salchicha y esta receta la pueden utilizar como cazuelita para lo cual vamos a necesitar los siguientes ingredientes carne de res yo pedí bola sal cebolla pimiento queso gouda longaniza y tocino como primer paso vamos a cortar los vegetales para cortar los pimientos vamos a cortarle primeramente esta parte de esta forma los vamos a limpiar vamos a hacer sus cortes en cuadritos aquí los pimientos yo ya los tengo lavados y desinfectados ahora vamos a cortar la cebolla también en cuadritos así más o menos de este tamaño ahora vamos a continuar con el tocino y la carne la carne más o menos debe de llevar el mismo corte que el pimiento a la longaniza solamente le vamos a retirar la piel que tenemos aquí una vez que tenemos listos todos los ingredientes vamos a prepararlo para prepararlo vamos a sentar la cazuela en la estufa la encendemos aquí primeramente voy a dorar el tocino yo no le voy a agregar grasa ya que el tocino trae bastante una vez que tenemos en este punto el tocino lo retiramos y lo reservamos para dorar la longaniza continuamos con la longaniza una vez que doramos la longaniza la retiramos y la reservamos aquí lo que es el chorizo y la longaniza no soltaron tanta grasa le voy a agregar un poquito para dorar los vegetales voy a verter la cebolla y los pimientos aproximadamente los vegetales los voy a dejar de 5 a 6 minutos voy a retirar los vegetales ahorita vamos a agregar la carne aquí le vamos a agregar sal yo le estoy agregando sal de grano aquí voy a tapar la carne para que salga más suavecita y se cosa bien aquí una vez que se le evaporaron los jugos vamos a dorarla ligeramente quedó bien suavecita aquí lo que buscamos no es que vaya cocida la carne sino que vaya ligeramente dorada le regresamos la longaniza el tocino y los vegetales hay que integrarlos muy bien una vez que está todo bien integrado le bajo la flama y le voy a agregar el queso lo tapamos para que se funda el queso una vez que se fundió el queso lo retiramos para emplatar el alambre ya estaba cocinado solamente que le agregué el queso y lo único que hacía falta es que se funda lo retiramos y emplatamos ahora vamos a emplatar ahora vamos a emplatar así quedó el platillo espero y les guste si les gusta el contenido les invito a suscribirse darle like y activar la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros vídeos y vivamos juntos las travesías las travesías